El gobierno de Japón anunció que volverá a vetar la entrada en el país de nuevos residentes extranjeros, así como la concesión de visados de estudios o para estancias cortas de negocios, debido a la preocupación por la variante Omicron del coronavirus. Las restricciones entrarán en vigor a partir de este martes y constituyen una medida anormal y temporal hasta que se aclare la situación por la nueva cepa. Japón vuelve a optar así por el cierre casi total de sus fronteras ante la propagación de la nueva variante del virus y después de haber flexibilizado sus restricciones a principios de mes para permitir la entrada de personas con visados de negocios o de estudios. En Japón no se ha registrado por ahora ningún contagio por la nueva variante del SARS-CoV-2, aunque se está analizando un positivo en una persona procedente de Namibia. Los contagios de coronavirus en Japón permanecen a la baja y han permanecido por debajo de los dos centenares de casos diarios en todo el país en las últimas semanas. Esta evolución positiva llevó a las autoridades a levantar todas las restricciones domésticas que habían estado vigentes durante meses debido a la pandemia y que afectaban sobre todo a negocios como bares y restaurantes. El país asiático además mantiene cerradas sus fronteras para la llegada de turistas por años desde la primera fase de la pandemia.